Nene León Cubo Sorpresa Nene León Una ovejita Nene León Uy, Totem parece triste ¡Vamos a hacerle reír! ¿Te ríes, Totem? Totem ríe, ríe, Totem Damos vueltas a Totem Queremos verle reír Porque si Totem se ríe Yo me pongo muy feliz ¿Te ríes, Totem? No Totem ríe, ríe, Totem Damos vueltas a Totem Queremos verle reír Porque si Totem se ríe Yo me pongo muy feliz ¿Te ríes, Totem? No 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 Nene León Para ser un león muy fiero Hay que comerse el primer plato entero Todo, todo Bote de queso, puré de patatas Salty de gallina o crema de algas ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como Nene León Soy fiero, soy fiero Soy como Nene León Para ser un león muy fiero Hay que comerse el segundo y el primero A ver quién gana Arroz con frijoles, haré pa' rellenar Raviones con tuco, portilla francesa ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como Nene León Soy fiero, soy fiero Soy como Nene León Para ser un león muy fiero Ya me comí el postre ¡Ay, qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como Nene León Nene León Nene León Un juguete, dos juguetes, tres juguetes Estos son mis juguetes ¡Vamos a guardar! Un camión, una muñeca Un dinosaurio, una bicicleta Un peluche, una raqueta Unos patines, una compa nueva Un juguete, dos juguetes, tres juguetes ¡Más! Estos son mis juguetes ¡Más! ¡Vamos a guardar! Un camión, una muñeca Un dinosaurio, una bicicleta Un peluche, una raqueta Unos patines, una compa nueva Un juguete, dos juguetes, tres juguetes ¡Más! Estos son mis juguetes ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! Nene León Nene León quiere viajar a África Pero de camino ¡Qué miedo! ¡Un cocodrilo! ¿Qué hacemos? Rugir, rugir Rugir para ser feliz Rugir, rugir Rugir para ser feliz Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Nene León quiere viajar a África Pero de camino ¡Qué miedo! ¡Un rey de la sabana! ¿Qué hacemos? Rugir, rugir Rugir para ser feliz Rugir, rugir Rugir para ser feliz Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Nene León quiere viajar a África Pero de camino Pero si es duro ¡Vamos allá! Rugir, rugir, rugir para ser feliz Rugir, rugir, rugir para ser feliz Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Nene León Cubo Sorpresa Que hay Que hay Que hay Que hay en el cubo de Nene León Que hay Que hay Que hay en el cubo de Nene León ¡Un cocodrilo! Amigo tubo, siempre tan elegante Siento tus gafas, tus dientes de la vez Oh amigo tubo, sácame a bailar Un día con tubo, es un día genial Baila así, baila amigo tubo, baila para mí Baila así, baila amigo tubo, baila para mí Así, para mí, así, para mí Así, para mí, así, para mí Amigo tubo, siempre tan elegante Pusiendo tus capas, luciendo teletes Amigo tubo, sácame a bailar Un día tubo, es un día genial Baila así, baila amigo tubo Baila para mí Baila así, baila amigo tubo Baila para mí Así, para mí Así, para mí Así, para mí Así, para mí Nene León Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Pompas, pupas, pompas Pon, 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 pon Cara Limpia Limpia Brazos Limpios Pelo Tumbo no tiene pelo Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Pompas, pupas, pompas Pon, 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 pon Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Pompas, pompas, pompas Pon, pon, pon Nene León Cucutras, cucutras Nene León, ¿dónde estás? Cucutras, cucutras Nene León, ¿dónde estás? ¿Dentro del cubo? ¿Subido al árbol? ¿Detrás de tótem? ¿Detrás de tótem? Cucutras, cucutras ¿Tugo, dónde estás? Cucutras, cucutras ¿Tugo, dónde estás? ¿Detrás de tótem? ¿Subido al árbol? ¿Dentro del cubo? ¡Dentro del cubo! Cucutras, cucutras Pío y Pía, ¿dónde están? Cucutras, cucutras Pío y Pía, ¿dónde están? ¿Dentro del cubo? ¿Detrás de tótem? ¿Subidos al árbol? ¡Subidos al árbol! ¡Cucutras, cucutras! Cucutras, cucutras Tugo está escondido en su caparazón Y no va a salir Y no va a salir Hasta que digas champiñón ¡Champiñón! Pororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Y va a salir, y no va a salir, hasta que digas corazón, corazón. Tuvo está escondido en su caparazón, y no va a salir, y no va a salir, hasta que digas pororo, pororo. Pororo, 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 pororo. ¿Qué hay?. ¿Qué hay?. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el cubo de Neneleón? ¿Qué hay?. ¿Qué hay?. ¿Qué hay en el cubo de Neneleón? ¡Un elefante! Y ver leones fieros, fieros de verdad Con su colita, con su melena y con sus garras ¡Nene no se asustará! ¡Nene leona quiere viajar a África! Y ver leones fieros, fieros de verdad Con sus pequitas, con sus bigotes y con sus garras ¡Nene no se asustará! ¡Nene leona quiere viajar a África! Y ver leones fieros, fieros de verdad Con amigo tubo, con pío y pía Y con sus garras, ¡Nene no se asustará! ¡Nene león! Hay que ir al colegio, me gusta ir al colegio Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene león, nene león Siempre va contento, siempre va contento Amigo Tugo, amigo Tugo Amigo Tugo, amigo Tugo se ha dormido ¡Despierta Tugo! Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene león, nene león Siempre va contento, siempre va contento Amigo Tugo, amigo Tugo Anda un poco lento, anda un poco lento Y pío y pía, y pío y pía Y pío y pía, pío y pía se han dormido ¡Despertad pío y pía! Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene león, nene león Siempre va contento, siempre va contento Amigo Tugo, amigo Tugo Anda un poco lento, anda un poco lento Y pío y pía, y pío y pía Siempre vuelan juntos Siempre vuelan juntos Y así lo canta Y así lo canta Canta todo el mundo Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene león Nene león Pío está llorando No sabemos qué le pasa Pío, por qué lloras Ya te vamos a ayudar Pío, ¿qué ocurre? ¿Tienes sueño? Parece que no ¿Tienes hambre? Parece que no ¿Te has hecho daño? Nosotros te curamos Si tú lloras Yo aparezco a toda frisa Con un beso, un abrazo y una caricia Si tú lloras Yo aparezco a toda frisa Con un beso, un abrazo y una caricia Pía está llorando Pía está llorando No sabemos qué le pasa Pía, no estés triste Ya te vamos a ayudar Pía, ¿qué ocurre? ¿Tienes sueño? Parece que no ¿Te has hecho daño? Parece que no ¿Tienes hambre? Pues vamos a comer Pues vamos a comer Pío está llorando Pío está llorando No sabemos qué le pasa Pío, ¿por qué lloras? Ya te vamos a ayudar Pío, ¿qué ocurre? ¿Tienes hambre? Parece que no ¿Te has hecho daño? Parece que no ¿Tienes sueño? Pues vamos a dormir Si tú lloras Yo aparezco a toda frisa Con un beso, un abrazo y una caricia Si tú lloras Si tú lloras Yo aparezco a toda frisa Un beso, un abrazo y una caricia Nene, león Cubo, sorpresa Un beso, un abrazo y una caricia ¡Gorila! Nene, león Una estrella En el cielo de África Ha prometido al babá Que su luz te arrojará Una estrella Lidera Duérmete Lidera Una estrella En el cielo De África Nene, león Nene, león Un beso, un abrazo y una caricia Nene, león Un beso De África Lidera Un beso Lidera Un beso Tienes Un beso De África Nene, león Puedes volar Puedes volar Puedes volar Puedes volar Puedes viajar África Tú me tenés 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 Nene León Cubo Sorpresa Que hay Que hay Que hay Que hay en el cubo de Nene León Que hay Que hay Que hay en el cubo de Nene León Una jirafa Nene León Nene León La Baza Engajada No 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 Co Gracias por ver el video.